Rica sabe el agua este día Después de que ayer todo me bebí Vistí pa' festejar tu despedida Y ni siquiera me acordé de ti Me está dando más sed y es de la mala Dos cheves más y ya la conecté Y a menos está enganchando la trailer Otra pedota más y te olvidé Que empiece el desmadre, que chique su madre Porque a ti ni a nadie yo voy a rogarle Caigan las juguetas llenas de cerveza Me quiero empedar Que siga el desmadre, que chingue a su madre Y no me reclare si me ves con alguien Que buena está el agua Pero otra caguama voy a destapar Últimamente primo, que Dios le bendiga Y esto es Pescadores Que empiece el desmadre, que chingue a su madre Porque a ti ni a nadie yo voy a rogarle Traigan las juguetas llenas de cerveza Me quiero empedar Que siga el desmadre, que chingue a su madre Y no me reclames si me ves con alguien Que buena está el agua Pero otra caguama voy a destapar Música 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 Música